¡Hola! ¿Qué tal, majes y majos? ¡Soy Jotogaprobatel! ¡Chavales! Es que uno se pone, se lía y no para. Se me ha terminado la grabación de media horita, que se le podía subir de 15 minutos a media hora, no sé si a más, pero bueno. Y nada, seguimos aquí en estos riscos que dan mucho rollo jugar, totalmente recomendado. A lo mejor no para gente con mucho vértigo, nada, broma. Y bueno, pues aquí seguimos. A ver si llegábamos al boss de este nivel, que creo que es de este mismo nivel, que como comentaba, pues lo llegué... ¡Joder! La roca ahí tan cercana, ¿no? ¡Hija de puta! ¿Y dónde está el ir tumbado Solid Snake de toda la vida del señor? ¡Ir tumbado, tío! ¡La madre que va! Venga, va, que parece que es el final ya, venga. Ah, pues ha quedado bien, ¿eh? Porque teníamos el risco y justo empieza el nuevo vídeo y lo acabamos. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo anterior, lo recom... bueno, yo que... ¡Oh! Lo recomiendo, tío. Porque es que cruzamos todo aquello, todo, y es la hostia. Y aquí parece que acabamos. Venga, vamos a terminar ya. No, 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 no. Eso es. ¡Joder! ¡Joder, chavales! ¡Qué bueno! Venga, 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 seguimos. ¡Uh! Recomendado, chicos. Y esto tiene pinta de... Esto tiene pinta de lo que tiene pinta. O todavía no. Bueno, sí, sí, tiene pinta. Porque ahí hay munición y misiles y... O sea, munición no quiero decir. Los misiles para... Ahí está, ¿ves? Para este arma, que creo que podía llevar tres. Y para la escopeta, que podía llevar hasta cinco. Y tengo uno ahora mismo. Granadas, ¿ves? Como decía en el vídeo anterior... Esto está mal... Tengo la cámara como apuntando muy abajo o algo. Porque me veo muy bajito. Eh... Y quiero decir, y además la... La altura de mis ojos está como muy abajo en mi pecho. Bueno, ahora configuraré la cámara. Como decía en el vídeo anterior, con cada arma... Eliges... O sea, puedes coger una... Una munición. Cambiamos, ¿veis? Con la escopeta cogemos las granadas. Y es colocando el arma encima. Bueno, en este caso, al estar tan cerca ya lo ha cogido. Y con este arma, pues cogemos los misiles. ¡Pum! Ya tenemos... Ah, no, es también cinco. Vemos que tenemos tres. Y con este arma tenemos... Cuatro. Ok. Venga. Como mola, joder. Pues en verdad tendría que... Que calibrar un poquito. Porque he movido la altura de la cámara. Para hacer vídeos y tal. Y a ver, estoy... Fuera de rango. A ver, a ver, a ver. Joder, tío. Te mueves un montón jugando y ni te enteras. Vale. Ya estoy en el... A ver, tengo la cámara delante, ¿no? Sí. La tengo delante. El pongo así. Y... ¡Pum! Escaneo. ¡Pum! 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 ¡Uuuh! Venga. ¡Venga! Ya estamos. ¡Ven a mi, boss! Vamos a hacernos primero al francotirador Al francotirador, digo yo Me ha parecido ver por ahí también Unas así chiquititas de extrajes que se meten en el suelo Vamos a dispararle mientras esté lejos Porque cuando se nos acerca es un peligro Ya tiene la coraza puesta, vamos a dejarla La coraza, bueno, los brazos esos Hipervitaminados Y viene otro por ahí, que mal puto asunto Mientras, uff, es que es un problema, eh Cuando vienen te matan de una Hasta aquí no creo que puedan llegar, ¿no? Son muy gordos Hija de puta La puta madre que va Bueno, los tres de un tiro Eso debería ser trofeo Está viniendo la perra, estaba viniendo Está por ahí seguro Bueno, 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 bueno Las que se lían en un momento No puedes venir, no puedes, sí que puedes Pero ya estaba muerta Joder, perra Joder, macho ¿Soy un puto sádico o qué? Os no lo parece Venga Nos guardamos todas las granadas y cosas así Para el bosque, no creo que tarde mucho en llegar Por cierto, hasta el 33 Tenía de tiempo No estaba seguro si me iba a dar o no Pum, se cayó Coño, que esta tira ácido también Es que, joder, me ha bañado entero la puta Me ha bañado entero A ver mi vida, ¿dónde está mi vida? Hija de puta Sí, me había olvidado el ácido ese Es que no es tan gráfico como la bola de ácido Y, joder Me venía y yo tan contento Me había parecido simplemente salpicaduras de De los disparos Vale, veamos Por aquí me imagino que no puedo pasar Correcto Si hubiera más granadas Vendría bien porque me faltan de aquí dos Y de aquí una Misiles, bien Justo dos Aunque me imagino que hay más Solo que, solo puedo coger dos ¿No? O no Y ahí, granadas Vale, sí Se quedan las que Las que no he escogido Quedan Así ya tengo todas aquí Y todas aquí Perfecto Oh, shit Oh, shit Dos no Vamos a ver Si lo hay que ver Mal asunto cuando se acumulan No Muérete Eso es Las chiquititas Las chiquititas Nos rodean Eso es Por cierto Las otras siguen acercándose Porque oigo los pasos Pero no sé dónde están Uh No, 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 no Uh, uh, uh Uh, uh, uh La puta El puto ácido Joder Joder Buena esa Buena esa Ahí ha cubierto estoy Ha cubierto El flanco tirador Ha cubierto Bien La he hecho reventar al lado Coño Estas también se meten bajo tierra La verdad es que No creo que aquí me dé ¿No? O si acaso A estas lo que hay que hacer Es la escopeta Joder Cargamos un momentito Mientras está lejos No, 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 no Y la otra Ahí Y otra por aquí ¿Dónde estás? No te quedas con tu hermana mayor Hombre Poing 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 Joder, chavales Qué estrés Take over Joder, macho Qué gozada Foto Es que los entornos están chulos What? Ahí puedo entrar? No, seguramente De aquí saldría algún boss O sea, algún bicho Pero yo no puedo entrar Vale Joder, macho Suena como de ahí Pero tengo que rodear Joder, macho Veinte minutos de vídeo quedan Bueno, cómo mola esto, tío Y eso, que brilla What the fuck What? ¿Me puedo fiar y acercar? Obviamente me voy a liar a tiros con eso Pero Lo puedo tocar de alguna manera Foto Voy a acercar O sea, alejar No sé qué es Vamos a cargárnoslo Mierda Mierda, ¿no serán huevos de la perra De la gigante? No sé, puede ser No creo que haya trofeo por disparar a esto Porque de hecho ya hubo Mierda Esto no me gusta Raro sería que te gustase Sí, tienen pinta de larvas Buah, y tanto Bueno, 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 bueno Claro que tienen pinta de larvas Mira, madre mía La que se puede liar Se ha quedado ahí atrapa Bueno, la que se va a liar aquí La madre del cordero ¿Qué digo yo? Y la araña esta gigante No tiene una madre que le diga Ella va apareciendo los huevos por todos lados Desordenada ¿No los puede poner todos juntos? Mira, por ahí va a caer la larva ¡Oh, en el aire! ¡Buah! Tira plato Mira lo que hay ahí, chaval A ver ¡Oh, ya! ¡Qué bueno! Vamos a ver si desde tan lejos Bueno, pues una cuanta sí que se ha hecho, ¿eh? ¿Sí? Bueno, 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 bueno Ahí está Vamos a cargar Y vamos a hacer esto con Con el fusil Que esto Que a lo mejor no vale para nada Pero bueno Y si vale Y es algún tipo de De logro De 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 desafío O algo así Esto ya está, ¿no? Ah, ¿no? Es que parecía que ya estaban Hay un segundito que me agache En plan Sniper Sniper Que te cagas Y eso Me mola a cero De estar Debía estar, me imagino Lejos de Aparta larva Quiero matar a tus A tus hermanos Ahí estamos ¡Mira! ¡Wow, chaval! ¡Qué gigante esa! Bueno, poquito a poquito ¡Wow, hay un montón más! ¡Wow! La madre va a estar un poco empadada, ¿no? Contigo yo Volaría que me cayera La larva justo encima Pero no No ha sido caso En serio Estamos haciendo un vídeo de De cómo cagarse los huevos No me rompan los huevos Bueno, dicen las pelotas, ¿no? Nuestros friends Los argentines Dicen las pelotas, ¿no? No me rompan las bolas Tutorial ¿Cómo romper las pelotas? O las bolas Aquí hay muchos, tío En serio Debería ser un trofeo Aunque un trofeo oculto O algo Aunque sea un bronce, enano Pero Joder Es que hay más A lo mejor no por cargarte el 100% Porque es que hay tantos Que se te pueden pasar Mira, ahí hay otro Pero yo qué sé Por cargarte el 80% De los huevos ¿Esos ya están? No Vale, mira Si es que desde cada Desde cada Punto Ahí está Vale, este es el principio Joder, macho Si es que hay Montones de ellos Que las más Del demonio Joder, cuantas, nano A la madre que va Vamos Oh yeah, tiro al plato Bueno, va, que me caiga uno encima No, ahí no, vale, mejor ahí Tampoco ¿Y ahí? Nada, a ver ahí Eh, que viene, que viene, que viene Puf Bueno, perra Que mueras, coño Embarazo no deseado Abortos fusil Los mejores abortos Indoloros Para usted No para ellos Y si, he tratado Muy fríamente un tema muy serio Del que tengo una Opinión muy clara Pero no me parece que Tampoco tenga que compartirla por encima Bueno, cuando quieras, eh Me quedan 10 minutos Y sigo aquí cargándome Los huevos No me rompan las bolas Bueno, a eso les doy ahora Cuando me jode Macho, en serio Si es que no Si es que No os acaban No os acaban La verdad es que yo también soy cabezón, eh Me está empezando a dar un calor Serio ¿Por qué hay tantas? Porque Muere Coño, cambiándose ahí ¿Me dejan pasar por aquí? ¿Y si me agacho? ¡Ole! Tienen en cuenta si te agachas Muy bueno El juego te pide Que le pongas tu estatura Cuando empiezas a jugar Por lo que me imagino Que si juega alguien Que mira uno cincuenta No necesitará agacharse Para pasar por aquí O vale Justo por aquí Justo por ahí Porque estaba chocando Entonces alguien más bajito Oh, iba Ya me había quedado encerrado No necesitaría agacharse Muy bien Eso me parejino Ahí está Chavales Me está empezando a dar Un calor serio, eh Vale, vale Esto pinta a jaleo Vamos a ver ¿Creíais que había terminado, chicos? Sabía que me faltaba En algún sitio Algún cojón Ay Joder, macho No sé si eso todavía es un huevo O es lo que queda El rastro que queda Parece que es el rastro que queda Pero eso sí parece un huevo O no No lo sé Y diréis ¿Y todo esto para qué sirve? Para nada Para nada Eso es un cojón Como la copa de un pino Joder, macho Qué cosas más feas Eso es otro cojón Sería mucho pedir un trofeo Por haber hecho esto Que seguro que me quedan Algunos Pero Pero coño Como decía A lo mejor no por hacerte el 100% Pero por haberte hecho No sé Un 70% Un 75% Ahora sí que diría que está ¡No! Joder, ¿veis? Es que Hay tantos rincones Madre mía Menudas larvas gigantes Vale Desde aquí sí que era Cuando empezaba ¿No? Por cierto Eso es ¿Y eso es otro huevo? Sí Tiene un trofeo Ojalá Bueno Yo diría Yo diría que ya ¿No? Más o menos Ya he mirado todo Joder, joder Si es que Señores de Impulse Gear ¿No creéis Que esto merece un trofeo? Yo diría que sí Ahí estamos Otro allá Joder Otro Detrás Vale Ahora Y eso parece también Si tira sangre Sí Y otro detrás Otros ahí Y otro aquí Joder, macho Madre mía Madre mía Espero que ya no quede Yo creo que ya no Joder, no ¿Verdad? Diría yo Vete tú a saber Diría yo Que ya están O al menos Un 90% De ellos Porque por ahí no puedo Exacto Por fin Bueno Yo diría que vamos a cortar aquí Porque es que queda nada Para hacer los 30 minutos Así que en este vídeo Tampoco hemos llegado al boss Pero suena Suena que está muy cerca Y esto Esto es vegetación Que se ve tan verde Esto es vegetación O sangre de algún bicho raro No parece vegetación, chicos Solo la Brillo Sí, solo parece brillo Al encender luz No parece Solo parece brillo, ¿no? ¿O qué? O sí, mira Parece como que Es vegetación Bueno, en fin Que lo dejamos aquí Y nada Corto Y seguimos Like, comentar, favorito Suscripción Totalmente Gratuito al canal Estoy en un montón De redes sociales Siempre con el nombre JGO Acrobattle Y nada Yo espero veros En próximos vídeos Majos y majos Id con Dios Adiós 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 Adiós